De Susa, 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 Susa Show, De Susa Show. ¡Eso! ¡Pone conmigo! ¡Eso! A ver... Buenas tardes. Bien. De su me gusta, que saluden. Bienvenidos a De Susa... Un programa genial, fantástico, brillante y espectacular, que en un momento de lucidez cree para ustedes. Oigan, oigan, este mes se celebra una cosa importante y es el Día del Periodista. A mí me gusta el periodismo en Colombia porque hay libertad de prensa. Aquí hay periodismo independiente. ¡Ay, no, qué chiste! Ya se libró el programa, ya. Apaguen esto, el último, apagan la luz. Ya, vámonos. No me dirás, ser un buen periodista no es fácil. Hay que buscar las fuentes, escuchar las versiones, ser objetivos, cobrar viáticos, acomodarse a los intereses del director editorial, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil. La primera condición de un periodista es tener curiosidad. O sea, alma de chismos. No, no es verdad. Y de eso sí estamos llenos los colombianos. Nosotros somos potencia mundial en chisme. Debe estar pelado en la casa. Oiga, escucha, ahí le hablan. Se la harían el pulser, mija, porque mantiene vigilando a la gente por la ventana. ¡Este sí es bobo! Le apareció el primo montañero. ¡Berrionda, tía! Usted, pan, tiene pegada esa ventana. Por algo en el barrio le dicen muñeca de vitrina. ¡Vos te va a ir a la tía ahí! ¡Ojo! A los periodistas les toca buscar las noticias. Aunque no falta el que solo entra a buscar internet. ¿Cierto? Y ahí le da, ti, 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 copy, pex. Ah, y se divide en dos, ¿cierto? Los que retuitean, copian y pegan. Y los que realmente investigan. De los primeros tenemos muchos ejemplos. De los segundos no hemos encontrado ninguno. Ay, no, me calenté con todos los periodistas digitales. No mentiras, un saludo para ellos. Se van a venir encima todos. No, mentiras. Se viene uno encima y los ratos copian y pegan lo que el primero dijo. ¡Ojo! Los periodistas deben hablar y escribir muy bien. Usted no los ve. Ya saben, amigos televidentes, este evento es completamente gratis. Si es completamente gratis, no, es gratis o no es gratis. Si le cobraron un pedazo, no es gratis, papi. Ah, hay un pum, murieron diez neuronas. Hay un incendio encendido. Además, los periodistas deben estar actualizados. Deben leer mucho. Un periodista, si mucho lo que ha leído es juventud en éxtasis, no, va a estar más perdido que un visco en una caja de espejos. ¿Vos te imaginaba un visco? Tantos yo, tantos yo. Bueno, además, un periodista es un periodista, no un juez. A veces, a veces, escucha uno periodistas que son, sírvase de declarar en este juzgado. Tenemos en la línea al director del proyecto de alimentación de los niños de la Guajira. Por poner un ejemplo ficticio, pues, dejen. A ver, señor Robeiro Hurtado, la comida, ¿por qué no llegó a los niños? No, sí, la comida sí llegó a los niños. Pero a los niños de su casa, señor. Eso es corrupción. No, un momento, señor periodista. Yo llevo 25 años robando, eh, perdón, 25 años de carrera política. Usted no puede venir a mancillar mi nombre. Pero, don Robeiro, si usted no vela por los niños, antes los dejó velando. Esto es una persecución política de mis opositores, periodistas mamertos en mermelados, castrochavistas, adiós. Alberto, posibilidades de que se acabe la corrupción en Colombia. Ninguna, Julito. Un periodista debe cuidar sus fuentes. ¿Quién habla de fuentes? El que le cuenta la noticia. Porque vos te imaginas, el periodista, tengo aquí los nombres de los que perpetuaron el asalto. Esta lista me la dio un informante que no puede decir el nombre porque pueden atentar contra la vida de don Pedro Restrepo. Perdón, don Pedro, huélese, huélese, don Pedro. Pobre don Pedro. Debe quedar más estresado que un testigo tomando agüita. El que lo entendió, lo entendió. Un buen periodista debe saber bailar, improvisar, tener carisma. ¿Por qué? Porque de pronto lo mandan a entrevistar gente en un mundial. No puede ser alérgico a la harina. Porque vio le echar a la harina en la cara. O sea, un periodista está ahí y se va allá. Aquí estamos. Y no lo han visto. En directo. Desde Rusia. Con toda la colombiana, vamos. Qué fiesta. No, no, la gente no aplaude. Es la gente que hay aquí ficticia. O sea, es que creemos una cosa ficticia. No han visto que aquí los personajes, aquí detrás, eso lleno de colombianos. Señora, señora, ¿cómo vio el partido? Sentada porque tengo varices. Bueno, señora, muchas gracias. ¿De dónde viene usted, señor? No, no sé. Yo estaba en mi casa bebiendo y desperté aquí, hermano. Y no faltan los que no contestan lo que les preguntan. Son como todos perdidos. Señor, ¿qué fue lo mejor del partido? ¡Colombia! ¡Colombia! Sí, aquí está el ambiente capuna. Hay molecha narina. Parezco una cucaracha de panadería. Sigan en estudio. Gracias, Jorge Alfredo. Jorge Alfredo ya tiene ya escriturados así desde los mundiales. No me entiendas, me caliente. Un saludo, Jorge. Por eso, el decreto de hoy es... Agradecerle a los buesnos periodistas en Colombia porque destapan escándalos. Prenden ventiladores. Hacen denuncias públicas. Que la mayoría de las veces no se hace nada con las denuncias. Sí, pero las hacen. Así que un aplauso para todos los periodistas en Colombia. Ojo. Porque ya lo dijo el filósofo. Un buen periodista es aquel que hace buen periodismo. ¡Bienvenidos! ¿Viste qué frase? ¡Fraces espectacular!